Esta imagen aérea muestra cómo el hundimiento en San Gabriel de la Amistad quedó en el pasado. La calzada ya cuenta con asfalto, para beneficio de todas las personas que circulan a diario por esa vía. Intervención en San Gabriel de la Amistad, del Distrito de la Amistad, por más de 100 millones, 445 millones para el Distrito de Santa Urije de Páramo, 150 millones que se invirtieron en la ruta de San Ramón Norte, también en un muro de contención que había. Mientras eso sucede en La Amistad, en el Águila de Pejiballe ya se comenzó a colocar la carpeta asfáltica. El proyecto de la cuesta en esa comunidad generaleña avanza para beneficio de los productores. En una longitud de dos kilómetros, el tramo 1 o el tramo 00 empieza exactamente finalizando el puente El Águila, dejamos el asfalto, empezamos el puente El Águila, ahí empieza la cuesta, la pendiente, de ahí en adelante son dos kilómetros, se hizo mejora de los anchos de la vía, las curvas, se hizo toda la conformación de la calle como tal. Obras importantes para beneficio de las personas en esas dos comunidades de Pérez Celedón.